Y llegamos al último bloque, la última partecita de La Otra Mirada de hoy. Hacemos sociales un beso grande para la hija de Daniel Martínez, Gabriela Martínez, que cumplió 27 añitos el 15. Exactamente, el 15 de abril es una fecha muy especial para La Otra Mirada, porque además es el cumpleaños del programa. Los 21 años los festejamos el 15 de abril. No, vi la desesperación de ustedes por enviarnos regalitos, pero bueno, todo pasa, todo queda. Estamos ahorrando recursos porque el año es muy largo. Bueno, gracias a todos por los saludos y felicitaciones y todo lo demás. Vamos, Marce, a una inauguración muy, pero muy esperada. Qué lindo, Gachi, se viene la inauguración de la Plaza España. Ya está prácticamente todo terminado. En la semana hubo una recorrida, se contaron algunas cositas y bueno, falta poner la cinta y cortarla. Me quedo cerquita de mi casa para ir a caminar, Marce. Me ves caminando en Plaza España. Sí, la veo caminando, corriendo, disfrutando de las luces LED y las plantas divinas. Ay, me encurro. Mira, mira, mira. La Plaza España tiene una intervención de aproximadamente 15 millones de pesos. Esa intervención de 15 millones de pesos tiene efectivamente más de 5.000 metros cuadrados de intervención, 89 luminarias. El sistema de conductos subterráneos, juegos. Un sistema de piso especial también para que no sea afectado ni por la lluvia ni en otras condiciones, con una condición de higiene esencial. También la sede de paseos y jardines, vestuarios adecuados, baños. En fin, digamos, todas las condiciones para que el público pueda disfrutar de esta plaza emblemática para Ciudad Resistencia. Nosotros también... ¿Es iluminación de LED? Sí, es iluminación en LED y son 89 luminarias, con lo cual va a quedar perfectamente iluminada con las veredas absolutas y totalmente restauradas, con un piso especial para el tema de juegos, con la implantación de juegos. Nosotros acá tenemos en forma contigua el programa de 17 cuadras de repavimentación, 9 de las cuales ya están muy avanzadas en su proceso de ejecución. Luego vendrá cinta asfáltica y después la terminación final, que se regula conforme al estado de tránsito y a las condiciones ambientales y también de clima. Estamos realmente generando un espacio público fantástico. Lo mismo que la remodelación que se hizo en Plaza 25 de Mayo, respecto a luminarias en forma integral, conforme también a la reforma en todo el sistema de veredas y pintura y la restauración de monumentos. También nosotros después pretendemos llegar a las otras plazas de la ciudad, pero en un programa 2015-2019 nosotros pretendemos cubrir todas las plazas del casco céntrico y también complementar con el resto de las plazas públicas de la ciudad. ¿Cómo finalizaría la obra? Nosotros prevemos para la inauguración la primera quincena de mayo, semana de mayo. Esto depende mucho del clima. A veces lluvias copiosas intensas generan disminución del tiempo o interrupción en el tiempo de obra, pero la verdad es que nosotros creeríamos que con seguridad la primera quincena de mayo, o sea, nosotros teníamos pensado primero ver si podíamos inaugurar el 24 de marzo, no se dieron las condiciones. Después reformulamos con la perspectiva de hacerlo en abril, pero una serie de situaciones, porque esta es una obra que tiene dos modelos de ejecución. Por un lado, una obra de ejecución por administración y por otro lado, por contratación de terceros a través de licitación pública o de contrataciones a través del marco jurídico que experimenta la ley de obras públicas. Entonces, en ambas situaciones, empalmar las obras y las condiciones del clima muchas veces impiden ejecutar en tiempo y en forma de acuerdo al programa. Y llegamos, final por hoy de la otra mirada. La gente de Entre Ríos me vio despilar con estos anteojos normales en este fin de semana. Yo la vi en fotos gachis, fotos privadas. Qué bien, ¿eh? No subí fotos a las redes. Me encantó que, por eso dije privada, me encantó que se lo tomó unos días, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la gente de Chajarí disfrutando de los anteojos de Gamundi. Sí, claro que sí, me pagaban por la calle y me preguntaban. Óptica Gamundi, BD228, resistencia. Son interprovinciales, ¿eh? Óptica Gamundi, aprovechá vos que los tenés acá, te vas al centro de la ciudad, BD228, elegís lo que quieras, tomás un cafecito y charlás con la gente de la óptica. Muy bien, BD228, te repito, la dirección. Nos vamos, Marce. Nos vamos hasta la próxima semana, Gachi. Un gustazo haber compartido con ustedes este programa, aniversario de la otra mirada. Equipo completo, Daniel Martínez, Cameraman Editor. Las señores Gachi López, conductora de la otra mirada. Marcelo Gato Prado Limas en el conductor. Y tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Y tenemos más de un millón de televidentes que están de aquel lado siguiendo la programación de Cala 9. Los esperamos el miércoles en la repetición, el mediodía y el sábado que viene. Que la pasen muy bien, nos queremos un montón. Chau, chau.